Vamos a cantar algo, ojalá le llegue a todos más, le llegan mucho. Espero que me ayuden con toda la fuerza que voy a cantar los otros temas que los cantan igual. Recuerdo al amanecer, te espera otro día por vivir sin ti, eres mejor o miente, veo tan diferente, haces faltar a ti. La gente pasa y pasa siempre tan igual, el grito de la vida me parece mal. Si era diferente cuando estabas tú, si era diferente cuando estabas tú. No hay nada que me guste, no hay nada que me guste, no hay nada que me guste, no hay nada que me guste. Estoy viendo en la espera de verte llegar. No hay nada que me gustar. No hay nada que me guste, no hay nada que me guste. Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunto Y no sé dónde estás Si no hubieras ido Sería tan feliz Muchas gracias Otra canción más entonces con John Elvis ¡Elvis! Muchas gracias ¡Buenas palmas! No puedo verte triste porque me matas Tu traída de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derrabas Que se llena de angustia mi corazón No sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo por él primero es tu promesa Sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento Para escribirle con sangre Con pinta sangre del corazón Si tú mueres primero yo, yo te prometo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias